Las sociedades cambian y evolucionan en la medida en la que las estructuras de poder se establecen o se modifican. Cuando las sociedades permanecen por largos periodos bajo las mismas estructuras, cambian poco y se mantienen casi intactos los valores que las sustentan. Cuando las estructuras cambian, también lo hacen estos valores que justifican a las mismas estructuras. Este cambio puede ser gradual o repentino, pacífico o violento, puede venir de causas internas o del exterior, en dependencia de los contextos particulares. Sin embargo, mantener por largos periodos esas estructuras, si bien puede propiciar la estabilidad, también tiende a fomentar el aumento de las tensiones y las presiones entre los distintos grupos sociales. De entrada, entre aquellos que tienen, contra aquellos que no tienen poder, sea político, económico, jurídico, de representación cultural, de carácter etnoracial, de género, e incluso de participación discursiva en la opinión pública. Así, al acumularse estas tensiones, se favorece la emergencia de cambios incubados en prolongados intervalos de desigualdad, de inequidad o de justicia. Un ejemplo es el sistema capitalista, con sus valores sobre el éxito económico, la competencia mercantil, el hacendrado individualismo. A pesar de ser un sistema que no tiene tanto tiempo en el mundo, apenas unos 200 años, ha marcado por su paso la humanidad global, depredando personas y recursos, y demostrando que, a la larga, el capitalismo es un sistema insostenible. Durante al menos un siglo, las personas de diversas partes del mundo se han manifestado en contra de este sistema. En algunos sitios ha triunfado el anticapitalismo, pero en su lugar, se ha dado cabida a sistemas de opresión iguales o peores. En tiempos recientes, la lucha anticapitalista ha tenido como aliados a otras luchas, como la de género, la ambientalista, la anticolonialista y la de representación cultural, por mencionar algunas. Ahora que diversas estructuras de dominación capitalista en el mundo hacen una pausa obligada, gracias a una enfermedad que afecta a todos, pero sobre todo a las élites del poder, tenemos la oportunidad histórica de cuestionar a fondo estas estructuras y demostrarlas en su completa desnudez, justo como lo que son. Un sistema que no solo oprime, sino que es depredador del entorno y que se basa en la injusticia. Este momento es crítico, pero la oportunidad de cambio estructural es imposible de ser ignorada. Muchas gracias.